Buenas noticias para el IBEX 35. El selectivo español ha terminado el martes en máximos anuales por encima de los 8.756 puntos. Además, ha distanciado del resto de plazas del viejo continente, que han cerrado con leves caídas. Le debe las subidas a Santander. La financiera ha volado más de un 5% y ha liderado las alzas. También han destacado Ximens, Gamesa o Caizabán. En el mercado continuo despuntado duro o felguera después de que se haya conocido que la banca ha desbloqueado su rescate. No está corriendo tanta suerte Wall Street. Los principales índices neoyorquinos cotizan con leves caídas en plena avalancha de resultados. Esta noche, al cierre del mercado, se conocerán las cuentas de Microsoft y Alphabet, Matrix de Google. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico también está siendo noticia Tesla. La fabricante de coches eléctricos se deja más de un 3% pese a haber presentado unos ingresos récord.